Hoy presentaremos tres tipos de ramen con huevos 550 mililitros de agua Primero prenderemos el fuego Hay dos métodos de preparar el ramen Cuando cocinan el ramen hay personas que discuten Que si es primero la sopa o el fideo Pero el primero tendría que entrar el agua No sopa ni el fideo Pero en este caso nosotros meteremos primero la sopa Porque primero metemos la sopa Y el punto de hervimiento son más altos Y herve más rápido Luego les mostraremos otros métodos Cuando comienza a hervir Vamos a meteremos el ramen Cuando comience a hervir de nuevo Hay que separar los fideos para que no se estén pegando Y levantar frecuentemente para que tenga tensión el ramen Cuando ya hierve todo meteremos el huevo Y batiremos juntos Así cuando comienza a batir se mezcla El caldo se mezcla con el huevo Y baja el sabor del picante Batimos huevo para quitar el sabor del picante Ya cuando está listo Apagamos el fuego Y probamos En Corea cuando están Herviendo el ramen Muchos están comiéndose en la tapa Probaremos que está listo Y miren como el huevo está Batida Y cambia el color del caldo Y cambia el color del picante Y autumn G ¡Ah!